Hola, ¿qué tal? Yo soy Mox, el mismo que dice que trabaja pero en verdad no hace nada Y estás viendo Lindo Victoria Fracaso El programa donde tres videos de diferentes categorías compiten para ser el más épico La semana pasada vimos al skate de Van Damme El perro es por nosotros Y el animal que defiende su casa Sus votos han sido tabulados por nuestra hiper mega supercomputadora Y el video más épico de la semana pasada es El Van Damme del skate Porque Van Damme nunca pasará de moda Perdónenme otros clips, pero van a ser aplazados por el ¡Van Damme! ¡Van Damme! Es hora de que otros tres videos estrenen a la competencia para ser el más épico ¿Qué haces ardilla ahí? No será otra ardilla ninja, ¿verdad? Sí, las ardillas pueden ser ninjas, pero este perro es un fracaso en sí Sin embargo, nadie le puede quitar la habilidad a esa ardilla ninja Es una ardilla ninja que triunfará hasta el infinito ¡Victoria! ¡Van Damme! ¡Johan! ¿Terminaste de usar en el baño? ¡Pon el p***o video! ¡Aaah! ¡Un perrito! ¿Qué? ¿Ese perro detiene la cola cada vez que le dicen? ¿Por qué? No lo entiendo Debe haber sido bien entrenado Aunque de esta posición parece otra cosa ¿No lo crees? Igual es un perro, así que es lindo Johan, el video que me quiero ir a tu propia chela, por favor Rápido ¿Sí? Ahora, sí Ah, una pelea en el bosque Me recuerda a Noruega Y Black Metal y Scree ¡Veamos! 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 ¡Ya! ¡Eso le pasa por fanfarrón! Es un fracaso para él, para el bosque, para Noruega y para sus websites Ojalá te mueras Espera, no sé por qué estoy molesto Debe ser porque no me gusta ver a gente fracasar ¡Fracaso! Esos fueron nuestros 3 videos de la semana ¿Y cuál crees que es el más épico? ¿El fanfarrón de Noruega? ¿La ardilla ninja 2? ¿O el perro con esa cola rara? Deja tus votos en los comentarios Responde con un video Dale me gusta si te gusta este video Y si no te gusta te mando a bailar con las estrellas Suscribete al canal Yo soy Mox Y los dejo con estas cosas más ¡Guacita! ¡Suscríbete al canal!